Huele a quemado. Durante cuatro semanas ya ha estado ardiendo el pozo seco de la huerta. Los pájaros ni siquiera han cantado hoy, y el álamo ha dejado de crujir y silbar. El sol se ha tornado malestar divino. La lluvia no ha rociado los campos desde Semana Santa. Un forastero con una sola pierna arribó, y solo en el patio declamó. Tiempos de terror se acercan. Pronto frescas tumbas abundarán en todo lado. Habrá hambre, guerras, muerte por doquier, y un eclipse de sol y luna. Pero el enemigo no dividirá nuestras tierras a voluntad solo para él. Joputa peligroso desplegará su manto negro sobre toda esta enorme congoja. Y así, queridos amigos, se sube el nivel de intensidad en estas queridas intros de Crusader Kings 3. Muy buenas a todos, soy Escoces, y como os digo, volvemos con nuestra serie de Crusader Kings 3, con el nuevo DLC de Princesas y Mazmorras. Bueno, casi, ¿no? ¿Cómo estáis, gente maravillosa? Espero que vengáis con ganas de otro episodio más de vuestra serie favorita. Queridos amigos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que no está para nada mal. Resumiendo, pues había empezado siendo el que me la agarras con la mano de Soriano, ¿vale? Pero que bueno, tenemos todo el ducado, y bueno, tenemos una peste en casa, que no me gusta nada, ¿vale? Tenemos la gripe de Guillén. La cosa se puede poner peligrosa con eso, pero, en otras noticias, mi hermana, mi hermana está casada con el... Bueno, mi hermana está jodida, ¿vale? Porque tiene tuberculosis y es muy probable que se muera. Y está casada con el futuro rey de Castilla, y eso es maravilloso, ¿vale? Maravilloso porque siempre puede morir este y que lo herede mi sobrino. Pero no nos interesaría eso, ¿vale? No nos interesaría. Bueno, ya nada, ya nada, ya aunque le matemos, le haría mi sobrino, que no me sirve mucho, ¿vale? Porque yo estoy comprometido con la hermana del... o mejor dicho, con la hija del rey de Castilla, con la cual me quiero casar, pero tiene que ser una gran boda y vale un pastizal. Oye, me ha salido rima sin tenerlo preparado. Bueno, sea como sea, tenemos muchas buenas noticias, porque en algún momento mi madre, que es la duquesa de Barcelona, que tiene todo este territorio, más lo que yo vaya conquistando después, joder, pobrecita, está hecha polvo, ¿eh? Tiene cicatrices, está coja, tiene agota, es albina y jerarca familiar. Sí, es la jefa de la familia, por ahora, por ahora. Pronto lo seré yo. Bueno, sea como sea, esta chiquilla se terminará muriendo y yo heredaré todas sus tierras, más lo que ya tengo, entonces seré más que el Barta, ¿vale? Pero hasta entonces, pues bueno, tenemos que seguir pensando en nuestras cosas. El tema es que si nuestros hijos tienen derechos por todo lo que tiene el rey de Castilla en algún momento, pues podré hacerle la 13-14, levantarnos y conseguir los derechos, o de un modo u otro poder arrebatarle el puesto al padre de España, le han llamado el padre de España, no sé qué, pero bueno, eso me la suda, porque yo seré el que les entierra a todos por hijos de puta. Dicho todo esto, es que vaya tela. Lo importante es que se muera mi madre pronto y que paguemos lo menos posible por esta gran boda, ¿vale? Para poderla hacer ya y olvidarme de estas mierdas. Cuidado con las pestes, que no hay mucho más que podamos hacer, pero vamos a abaratar la boda, como bien decíais, y luego vamos viendo. No, perdona, sí, lo de la boda. Planificar gran boda. Esta sí, gran boda, confirmar. La vamos a hacer en Navarra, porque es donde estoy, donde vivo y donde me va barato, me va a salir. Y ahora aquí, como me decíais, que no había caído yo, aquí podemos abaratar las cosas, ¿vale? Pues bajar el entretenimiento en vez de 90, lo podemos poner, gastar 30, la ganancia de prestigio disminuye. Vale, vale, qué pena mera. Pero ya la boda total sale por 3,75, o sea, ya estamos casi ahí. Comida y bebida, ¿eh? Todo va a ser, o sea, provinciano, fervoroso, tendrá mejor opinión de ti. Ganancia de opinión normal de todos los personajes. Y lo otro, ¿qué es lo que baja? Lo mismo, ¿no? Anfitrión, gentil. Prestigio. Vamos a intentar bajar esto, ¿vale? Y con esto ya podemos empezar la gran boda, tíos. Yo creo que sí. Cerramos lazos, ¿vale? Y luego después, cuando ya esté todo esto hecho, mira. ¡Cómo buena la gran boda, tío! Va a ser la primera vez que veo una gran boda de estas, pero luego después de esto tendremos que negociar los términos de mi vasallaje con el rey de Castilla, que es mi rey, al cual odio con muchísima fuerza. Más que nada porque deseo todo lo que él tiene, ¿vale? O sea, no es un odio racional, es decir, bueno, sí que es racional, es decir, simplemente es, él no se merece lo que tiene, sino que me lo merezco yo, ¿no? Entonces, negociaremos los términos de... ¡Oye, coño, que tiro la Coca-Cola, tú! Negociaremos los términos del vasallaje que tengo con él y tendré que, pues, o pagarle más dinero o más tropas a cambio de cambiar la ley que no me permite hacer guerras, ¿vale? Porque me interesa hacer guerras y poder crecer y metérsela por el culo a alguien. Venga, va. Dicho todo esto, pues, vamos a dejar que pase el tiempo. Déjame ver antes por aquí cómo tenemos. Voy a lograr negociar una alianza con tu bolígrafo Ramiro II. Vizcán y encargo en el consejo. ¿Cómo tú vas a ser poderoso? Sí, ni con un palo. Venga, va. ¿Gran boda? ¿Gran boda? ¿Tengo que hacer algo? Supongo que no. ¿Tú vas a ser poderoso? ¿Tú anzuelo sobre el conocido Ove Cordóñez que educará pronto? Pues no sé quién eres, pero como eres un pringado que no tiene dinero, no te puedo pedir dinero a cambio de esto, ¿eh? Y te da la corte, nada. Oveco, me la peras. Y te chantajea a la peña y tal. Si ves que me sube mucho el estrés por las características que tiene el personaje. Y ya lo tengo en emos altísimo. No me quiero morir joven. Vale, ahí ya estamos. Es una sensación increíble. Cuando llevas tanto tiempo planeando algo, te has gastado tanto dinero en ello y por fin lo tienes. Todo está listo. La decoración en su sitio. Los invitados alternan y los sirvientes van y vienen con los platos cargados. Me estoy paseando con Frensí por esa de la emoción y el nerviosismo cuando aparece mi futura esposa. La mencía. La mencía. Radiante. Ataviada con sus mejores gales. Todo listo para empezar. Sí, lo quiero en recreo. Esto ya lo miré antes. Me muero de ganas. Vale. Bueno. ¿Qué le pasa a Ricky? Vale, sí. Duquesa Peronela. Está borracha. Me parece. Bueno, bueno. Lista de invitados. ¿Está llorando el rey? ¿Le da pena? Déjame ver una lista de invitados. Está Lemir también. Con nuestros padres es lógico, ¿no? Pero... ¡Está la fea! ¡Está la fea! ¡Está la fea! ¡Celosa! Digo, guay, guay. ¡Asquerosa! Me parece invitados. Registro de actividad. Sigamos. A ver qué va pasando. Dice... Osco padezco, nieto. La reina Emma me cuenta cómo en la vida de casado... ¿Quién es esta tía? Ah, la de la con... Claro, claro. Me cuenta cómo es la vida de casado. Llena de disputas, desconfianzas y peleas. En fin, de toda paz. Igual que Ramiro y yo. Refunfuña ella. ¿Así será la vida de casados con Mencía? Bueno, siempre se la puede matar. Mencía es perfecta para mí. Perder estrés me viene muy bien. Galas, novio confiado. Es pérdida de estrés. Ganancia de estrés. Y pérdida de estrés, o sea, se compensa el uno con el otro. Pero es un 50%. ¡Oh! Nervios de boda. Hostia, qué mal rollo. 73% de perder estrés. Estás mejor. Dice, no os preocupéis por mí. Tendré mis pasatiempos. Está muy complicada y... No, no, no. Pues la segunda es la... Más fácil lo tenemos. No, novio confiado. Vale, perdida de estrés. Bien. Dice... Esta es mi madre. A ver. Mi cabeza palpita como una patata frita con el traqueteo de los muebles y el parroteo de los invitados. La tensión debe ser... Notar... La tensión no debe notarse. Porque mi madre, la duquesa Poronella, me coge del brazo y me lleva a la habitación contigua. El ruido de los preparativos se apaga. Hablemos de nimiedades. Tiempos pasados. Personas que hemos conocido ni un comentario sobre la boda. Luego nos quedamos sin palabras y callamos. Disfrutad... Disfrutad... Perdón, mis tos. Todavía estoy saliendo del catarro. Disfrutad del momento de tranquilidad. Tú y ella. Más pérdida de estrés. Esta de puta madre. Duquesa gana 15 de opinión sobre mí. Y se me da igual. Y Duquesa Poronella se hace tu amiga. Hombre, luego en el futuro te quita estrés y tal, pero es que se va a morir y luego me va a subir el estrés cuando se muera. Entonces, pasamos. Entonces, estrés. Ahora tu anzuelo sobre la boda ha aspirado. No me importa. No tiene dinero. Las bodas son solo política. Me preparo mientras espera que mi futura esposa se una a mí. Solo política, me repito. No podrá ser tan malo, ¿no? Pero nada me ha preparado para el momento que por fin ve a Mencía por primera vez. Ningún retrato o descripción podría hacer justicia a la dulce expresión de su rostro. Ningún poeta ha cantado jamás una belleza como la suya. El tiempo se detiene cuando nuestras miradas se cruzan y todos los demás parecen desaparecer. Entonces me sonríe y lo sé. Todo irá bien. Después, a ver, pedirle a que se baje la bra... Digo, ¿sois vos quien siempre ha esperado a Mencía Jimena? Se devuelve mi alma gemela. Se devuelve mi alma gemela. Eso está muy bien. Mencía Jimena gana 30 opiniones sobre mí. Pero qué maravilla, ¿no? Sí, señor. Bien, bien, bien. Está profundamente la maravilla. A thousands and one night. Y te tiene... Has gastado 75 de prestigio. Rey quien ha perdido 10 de opinión sobre mí durante 10 años. Joder. Como si organizara una boda digna de la talla de mi familia no fuese estresante de por sí, también he de tratar con los parientes de Mencía. Su padre, el rey Guillén, llegó hoy muy temprano y desde entonces me sigue a todas partes. Quejándose sin parar de esto y de lo otro, mientras siento detrás de los ojos como una migraña. Devastadora. Veo un aumento. Él sigue parloteando sin inmutarse. Esas flores harán estornudar a Mencía. Esta lana es muy vasta y el esquema de colores que a Mencía no me gustará. Seguro que podemos hallar puntos en común. 46% de que todo vaya bien. 53% de ganar estrés. No me gustan. No he visto nada pagar por aquí. Callos. No os he visto pagar nada por aquí. Así que callos. Rey Guillén pierde 20 de opinión sobre mí. Y yo gano 10 de temor. Bueno, tampoco. Y esta opción está disponible de tu intención de recreo. Pierdes 20 de estrés. Todo va a salir muy bien. Así que relajémonos. Bueno, sí. Vale. Pues pierdo 20 de estrés también. Muy bien. Vale. Ya me han quitado un nivel de estrés de puta madre. Virgil, Rudi, Reina, Emma, se hacen amigos. Vale. Me la pera. Vale. Son muchos los preparativos y rituales de una ceremonia de boda. En un interludio entre ellos oigo algunas risitas y burlas procedentes de un grupo de parientes de Mencía. Cuando ve que ha captado mi atención, el Rey Guillén empieza a dirigirse a mí directamente. No me puedo creer que nuestra familia aceptara que Mencía se mancillara casándose con semejante advenedizo. Pero bueno, y este es un normal. Que mi hermana está casada con tu hijo. Es un normal. Sí, sí, claro. Gasto prestigio. Gano estrés. Rey Guillén gana el prestigio en sobre mí. Me estás desafiando. Gano prestigio. Haces avances hacia la rebeldía con Rey Guillén. Me interesa. Pierdes el sentimiento de estrés porque soy ambicioso y te estarudo. El Rey Guillén le caigo peor. ¿Cómo le caigo? 42. No pasa nada. Venga. Un buen prestigio. Lo llaman... ¡Hostias! Gotoso. Ah, bueno, es la gota. Bueno, la gota no pasa nada. Lo llaman la enfermedad de los reyes. Como si hubiera algo lojoso o envidiable en unas articulaciones hinchadas y doloridas. En especial tengo el dedo gordo del pie dolorosamente hinchado y me hace cojear. Cuando los dolores llegan a su punto álgido, no puedo evitar desear haber nacido un simple campesino. Mi médico Esteban deja algunos ungüentos a mirado. Contáis con mis simpatías, mi señor. Tengo algunas ideas que podrían aliviar los síntomas de la gota que padecéis. No hagas más de lo necesario. Sí. Esteban dijo que me desnudase y arrodillase con las nalgas levantadas. Pero ¿qué vas a hacer, Esteban, hijo de puta? Eso ya fue raro, pero cuando vi el instrumento en sus palos... Pero hijo de puta, ¿qué me estás contando? Casi salgo corriendo. Debió de verlo porque me dio unas palmaditas tranquilizadoras en el hombre y dijo que dejase de apretar. El enema no me hizo nada para mejorar mi estado. De hecho, creo que estoy peor. Me tengo que descansar. Síntomas de las enfermedades agravadas. Planificación moderada de salud. Me cago en tu puta madre. Esto es el día de mi boda y quedó bien. Me decía Jimena que ha ganado 66 de estrés, joder. Que se ha tracantado con un hueso de pollo, pero bueno. Pero bueno, infanta vencía. Vale. La ceremonia ha transcurrido volando. Apenas recuerdo todos los pasos rituales y bendiciones por los que he pasado. Y ahora es el momento de prestar atención a nuestros votos. De prestar nuestros votos. Prestar nuestros votos. El consentimiento formal, el ser de la verdad, el matrimonio. Quiero pasar... ¿Qué es eso? Yo no puedo parar de pensar en el médico. Creo que me he enamorado. ¿Quiero pasar el resto de mi vida convencida? Sí, quiero, joder. No, no quiero. ¿La liamos? No, no, sí, sí. ¿Te vas a casar convencida? Que sí. Gran boda del gobernante. La dinastía ganaba un montón de renombre. La su y la mía. Muy bien, hay cositas que esta persona comprometida puede casarse. Dice, cuando la ceremonia concluye, todos nos dirigimos al lugar del banquete. Sonrió ahora mis adentros. Imaginaos las alegrías que me he deparado a la vida casada convencida. No todo el mundo tiene la suerte de casarse con una persona tan agradable. Deseo que todo el mundo comparta mi felicidad. Y que nos pongamos las botas comiendo. No, pues disfrutad. Gano prestigio. Repíteme de la nobre de caballeros. Ha ganado 25 de gloria. Bueno, está aquí la borracha. La fea. Joder, que fea, tío. Y esta jarta, ¿no? Sé que debería pasar tiempo con mi nueva esposa vencida y su familia. Pero no puedo separarme de mi amiga la condesa María. Ya veo que la infanta vencida empieza a mirarme con furia. Pero cada vez que intento excusarme, María me hace aullar de risa de nuevo. Qué alegría tener a María aquí conmigo. Perder estrés. Si convierte en mi mejor amigo. Infanta vencida pierde 30 opiniones sobre mí. Va a ser lo mejor, ¿eh? Oh, le dice el rasgo confiador. Que me da diplomacia y pérdida de estrés. Que se han compartido los problemas con un confidente. ¿Sagamos a los talleres para perder a hablar con los...? Pues sí, voy a coger ese, ¿eh? Infanta vencida... Uh, pero tampoco quiero que sea mi rival. Necesito tener hijos. Hostia, pero que me den un punto más. Nada, vamos a coger este y ya está. 30 opiniones y la caigo muy bien. La caigo en 100. Ahora vamos a coger esta de la rivalidad. Me la pela. Has ganado el rasgo confiador. Muy bien. Se ha casado conmigo. Todo muy bonito. La reina de Nicor ha perdido 24 estrés. Reina de Nicor se detuvo para admirar el lugar. Esta que la pasa en la cara. De todo, ¿no? Holy shit. Herida lunática. Holy shit. Mi suegra, qué mala cara tiene. Una vez conocida por todo el mundo, hombre. Claro, joder. Soy una polla. Remir ha ganado un anzuelo a favor sobre mí. ¿Qué dices? Según los... María ha ganado un anzuelo a favor sobre ti. Ya la estoy liando. Digo que se han casado. Muy bien. Según todos los raseros razonables, la comilona de la velada es una emocionante mezcla de texturas, sabores y espectáculos, aunque esta es una ocasión especial como pocas. Cerca de mi asiento, la duquesa Peronela y el rey Ramiro comparten sus opiniones acerca de los manjales. Es importante darse un capricho de vez en cuando, reflexiona Peronela. Y justo así es como me gusta hacerlo a mí. Es que, resopla Ramiro, no se parece mucho a lo que esperaba, nada más. Bueno. He elegido los platos fuertes en persona Peronela. Duquesa Peronela se hace mi amiga, ganas 100 de experiencia de estilo de vida diplomático y el rey Ramiro pierde 15 opiniones sobre mí. Al final este me va a odiar con todas sus fuerzas. Ah, no, que este es el de Aragón. Me la pela. Vas con... Vas con... ¿Y este? Ganas prestigio y pierdes estrés. Así te sin prestar atención. Ah, esta. Vale, tú y la duquesa Peronela con Giniestis. Vale, ahora soy amigo de mi madre. Vale, ya he ganado un montonazo de prestigio. Un momentito. Tenemos otro de estos que desbloquear. Es que este cual cogimos y el de la semilla leyenda... Ya. Y este... Permite acceder a casus belli derechos ancestrales sobre cualquier derecho conseguido a raíz de una leyenda legítima. Empezamos con la de... Bueno, a ver, el segundo de legitimidad también está muy bien. El segundo de control más 0.1 al mes. Comisión popular más 5. Es que está muy bien. Por otro lado... Tirar por sangre siempre es bueno, tío. Regenerarlo por los rasgos buenos. Pero eso es más... Ah, no sé. Me voy a coger la de legitimidad, ¿vale? O sea, la de que tenga control, tío. Opinión popular se te... Pues un más 5, joder. Menos probabilidad de que se te revuelvan los campesinos. Venga, si desbloquear. Se ha desbloqueado gobernantes legítimos. Venga, va. Eh, da un poquito velocidad a ver si termina la maldita boda esta. ¿O ya ha terminado? No, todavía no. Más larga que un día sin paz. La gran boda causando impresión. Esa pero no es infanta vencida y timaron. Vale. Mi madre y mi... Y mi mujer. Vamos, bien. Tras hablar un rato sobre la cena, David se inclina hacia mí para decirme que le impresiona a lo mucho que tiene tantas cosas diferentes. Creo que sabe reconocer el auténtico intelecto, hombre. Así termina esto ya, por Dios. Entre reyes anda el... Ah, ¿y qué hay más obvio al que un buen banquete? Los he pitados se agolpan de aquí para allá, comiendo y charlando mientras la luz de las antorchas titilan en todas las paredes, rebotando como risas por la sala. He considerado la posibilidad de levantarme a deambular como tantos otros, pero eso significaría ceder mi asiento y que me aspen si lo cedo. A veces es agradable sentarme y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Estrés. Siendo un montón ya no tengo estrés que perder. Todo rasgo invitado con al menos un rasgo en común contigo ganando tu opinión y pierdes 23 de estrés y ganar prestigio. Vamos a ver este si le quedamos bien a alguien. Aunque no se trata de acontecimiento grandioso, los espectáculos de la velada no dejan de ser un emocionante despliegue de actores, acróbatas, malabaristas y mucho más. Cerca de mi asiento, la duquesa Peronela y el rey Ramiro comparten su opinión sobre la exhibición. Es la cantidad perfecta de artistas para quedar bien, asiente Peronela de la satisfacción. La verdad es que esperaba un poco más, se queja Ramiro. Este es muy pesado, ¿eh? Esta clase de gente me parece fascinante. Perder estrés. Ahí va, mis click. Mis click. No me ha dado tiempo ni a leerlo. Nevermind. Pues termina esto ya. Se está haciendo largo, ¿eh? También te lo digo. La sala del banquete se viste con un derroche de colores, olores y vistas. Solo faltan las panoplias. ¿Cómo? En la panoplia las telas y flores más raras. Cerca de mi asiento, la duquesa Peronela y el emir Rassid comparten sus opiniones sobre la decoración. Así que han dejado una buena cantidad de dinero a Sara Peronela. ¿Veis este tapiz? Han tenido que cruzar medio continente para atraerlo. ¡Buf! Resopla a Rassid. Esto es desperdiciar un buen potencial. Aquí hay mucho que contemplar. ¿Por qué no llevarlo más allá? Una persona elegí muchos de estos adornos. Peronela, duquesa, le caigo mejor. Y a mi el peor. Estilo de vida. Ganas. Uy, sí. Estilo de vida administrativa 300 puntacos, sin duda. No sé lo que es el otro, pero vamos. La infanta. Le caigo 10 mejor. Vale, es que ya se me está haciendo largo. Durante la comida me encuentro atraído con facilidad por la conversación de Emilia. Tiene opiniones muy interesantes cuando los mejores chistes. Y parece que tenemos mucho en común. Cuando le narro una anécdota, me escucha acentamente y hace los comentarios oportunos en el momento adecuado. ¿Quién iba a pensar que encontraría una compañía tan agradable en esta boda? ¿En serio? Tira de los trastos. A la condesa esa. Me dice, venga, se hace tu amiga. Pierdes 45 de estrés porque es confiado. Vale, venga. Venga, disfrutáis de una mutua compañía en un banquete de bodas. Un banquete empieza a relajarse con todo el mundo saciado y cansado. Pero el día aún no ha terminado para Mencía. Y para mí, una procesión de invitados nos lleva hasta nuestra alcoba. Pues la validez de una boda depende de que ésta consuma. Ya era hora, sin efectos inmediatos. Vale, chin-pum, ¿no? Pero, pero, bien. Convertirse en el propietario del martillo de guerra de reyes ancho. Hostia, manda un martillo de guerra, ¿en serio? A ver cuánto me dan por él. Cuando el banquete llega al punto álgido, se va haciendo patente la inquietud que siente Mencía por la inminente ceremonia de consumación. Mientras la procesión se dirige a nuestros aposentos, mi nueva esposa se me ruega por encima de los gritos y temblores. ¿No podríamos prescindir de esto? Vaya, hombre. La habitación es para nosotros solos. Ganas consumación a puerta cerrada, que da menos de diplomacia durante cinco años. Te acuestas con la infanta, ganas estrés porque soy confiado. Y la caigo mejor, pero ya la caemos bien, joder. La gana, que nos miren chimpar. Pues la otra. Venid, querida. Todo saldrá bien. 71% de que gane 10 de opinión sobre mí y me acosto con ella, 28% de que salga malo. No sea ridículo, es la tradición. Vamos a intentarlo por la buena. Vale, mira, ha salido bien, ha salido bien. Mira cómo sonríe, has probado barritas cocesas. Bueno, de hijo puta, tú me entiendes. El fuego de la chimenea ha empezado a apagarse y contempló sus llamas en silencio. Has ganado un anzuelo de manipulación sobre el conde Mubarak. Mubarak, luego te voy a extorsionar. El fuego de la chimenea ha empezado a apagarse y contempló sus llamas en silencio. La luz, su calidez, la infanta vencida está buscando algo en su cofre. De manera, y aparto a la vista de las llamas para mirarla. Joputa peligroso, dice, ofreciéndome un paquetito envuelto en seda. Os he guardado esto desde que me entendí en nuestro compromiso y ahora os lo ofrezco como prueba de mi amor. Hoy si es mi mayor regalo. Un mechón de pelo. La podrías haber metido dinero o algo, tía. Conjura de seducir. Da la bonificación a las conjuras de seducir contra mi infanta vencida. Yo también tengo algo para vos. Si serás propietario del mechón de pelo. Si ha nadie opinión sobre mí. Yo también tengo algo para vos. Si serás propietario del mechón de pelo. Si serás propietario de rabia. Rabia por Navarra. La intermedia, así no le doy nada. Dice, cuando al fin se va el último invitado, mi alrededor y veo el lugar desierto de restos de comida, toda una cantidad de vino derramada por el suelo, los secos de las risas de la gente que aún perduran en el aire y me siento satisfecho. Que ya tan increíble. He hecho un buen trabajo organizando todo. Intención exitosa. Gracias a todos por venir. Y ganas 400 de prestigio. 45 de oro no va a ser rentable. Este anfitrión gentil durante 20 años. Qué barbaridad. Prestigio más 3, renombre y 5 de... ¿Qué es esto? Las hayas refinado. Ok. Aumenta tu nivel de legitimidad. Ah, nivel 3. Qué bien. Cervando una boda grandiosa que me da. Vale, vale. Ya he ganado prestigio. Nivel de legitimidad 3. Vale. Pues está muy bien. 1700 de prestigio tengo. ¿Os acordáis que hace nada estábamos en menos 900? La gran boda ha terminado. Efectos de la gran boda. Vale, ya lo tenéis, ¿vale? Las hemos leído. Pues finalizamos la gran boda de una vez por todas. Ya la pasemos a los negocios. Vamos a ver. Gran torneo o no. Situación actual. Puedes exigir pago al canciller conde por el anzuelo. Sí, te voy a pedir. 50 pavinis es que lo vamos a necesitar. Vamos a empezar a gastar pasta, pero bien. Quiero empezar una leyenda. Y antes de nada tenemos que hablar con nuestro rey. ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo dónde era exactamente. A ver. Modificar pacto de vasallaje. Vale, vamos a ver. Pacto especial. Reparto forzado. ¿Dónde está? Esta declaración de guerra. Derecho de consejo. Revocación de título. Derechos de acuñación. El vasallo puede declarar guerras independientemente de la autoridad de la coronada del señor. El vasallo puede pagar el 50% menos de caso perdió dentro del señor. Y el vasallo no tiene que gastar una anzuela de autoridad. ¿Ves? Dentro de nuestros propios territorios también. Revocar el título. El señor no puede revocar el título. Reparto forzado. El vasallo no puede tener ninguna ley de sucesión más que el reparto. El vasallo cambia su ley de sucesión al reparto. Nada. Derechos de acuñación. Desarrollo de capital del señorío. Nada. Y derechos de consejo. No se va a saber poderosos. Nada. A seguir la declaración de guerra. ¿Y esto cómo era? A ver. Pacto especial. Escudaje. Mantenimiento de hombres de alma. Menos 20. Marca. Pacto de marca. Reciblar bonificación en las levas. Capacidad defensiva. Un momento. No tiene innovación de escudaje. No podríamos. No podríamos. Este sí. Pero bueno, me interesa. Vale, vamos a ver. Si yo pongo declaración de guerra aprobados. Debes proponer un intercambio ya. Pues que ya pagamos un montón. ¿Estamos en normales? Impuesto feudal. Es que pagar más dinero. Más 6,7% sería. Pues no lo sé. A lo mejor pasaría. Es que no lo sé en cuánto se quedaría, macho. Tributo señaló 1,6. Y me está diciendo que sería subir un 6,7. No se iba a anotar casi, ¿no? Me dice que sí. Claro, claro. Estoy pagando 1,6. Y se me pongan 2,5. Es que es eso, ¿no? Así un. Yo creo que sí, ¿no? Modificamos el pacto. Sí, sí. Ya. Mi favorito va a ser remitente. Rey Guillén. Las circunstancias me obligan a hacer las siguientes alternaciones de mi pacto. Confío en que encuentres que los cambios son justos. Pacto feudal con impuestos altos. Obligación. Declaración de guerra aprobada. Ñami, ñami, ñami. Entonces, ¿yo puedo venirme aquí y decirte...? Y ahora sí que me deja, ¿eh, papu? Pues creo que es un momento excelente para declarar la guerra. O sea, es que voy a tardar hasta poco. Ponme esto aquí. Vale. Dejadme volver a mirar un momentito. Sí. Y ahora sí, hermanos. Ahora sí. Declarar la guerra por mis derechos. Así que sean míos directamente. 57 prestigios. Además, tengo muchísimo. Pierdo opinión sobre mí. Bla, bla, bla. Pues, tío, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que va a ser el palizón de la vida. No necesito, no necesito ni que llames, ni llamar a aliados, o sea. Vamos a reclutar ejércitos. Un momentito. Tengo estas cositas. Tengo un montón de cosas. Raya Navarra. ¿Cómo? Ah, y aquí, va. Bueno, esto me da bajas mortales enemigos. Me da un poco igual. No lo voy a usar, pero vale. Chul de pelo. ¿Y qué me da? Opinión del cónyuge más 15. Fuerza conjula de seducir. Un poco igual. Ponte las pocas, porque no tengo otras. Pero vamos, un poco ñordos, porque ya no me hace falta seducirla mucha. Vale, y ahora reclutamos todas las tropas aquí. Vamos. Y ahora es cuando voy y les arraso, ¿no? Bueno, pues lo siento mucho por vosotros. En teoría vamos a ganar. O les voy a dar por el ano, ¿no? Uh, ¿qué ha pasado? Dice, mi esposa infanta me decía, está embarazada de mí. Qué bien, joder. A ver, ten uno varón y luego dos o tres niñas, ¿vale? Pero ya. No queremos un segundo hijo varón, ¿eh? Que te tendría que matar, tía. Rendir homenaje. Hace. Tía que... ¿Cómo? Cacería no. Paso y paso. No me apetece irme de cacería. Quiero conquistar cosas. No hace falta llamar a mis aliados. Pues cómo resiste el cabrón, ¿eh? Fíjate cómo ha resistido el mamón. A 17%. Ahora simplemente se trata de conquistar la... Como vamos y ya está. La amistad de Alfonso, dice. Aunque no... Perdón. Aunque no han pasado suficientes... Aunque no ha pasado su... ¿Cómo? Desapercibidos sus numerosos intentos para ganarse mi favor. No puedo dejar de sentir irritación por un súbdito de interés con Alfonso. Bla, bla, bla. Que le caemos mal, ¿no? Espero que no me dé estrés, tronco. ¿Por qué no me deja en paz? ¿Esto qué es? Comenzar una leyenda. Creo que voy a pagar, ¿eh? ¿Quién ha muerto? Pues me creí que era mi madre. Reina Ufemia de Valencia, ¿no? Y su hija, la reina a la que yo quise casarme con ella. Regente tan... Yo lo intenté, pero no hubo manera. Pero bueno, fíjate. Princesa, si tenemos un niño varón, buena puede ser intentar casarles con la primogénita. Esto que es una niña también, ¿no? Princesa, sí. Nunca se sabe, nunca se sabe. Ah. Han vuelto a intentarlo. Que no, 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 no. Dale caña. ¿Puedes desbloquear uno? ¿Cómo es? ¿Nicor González? Pero Nicor, que es un niño y una niña, tío. Hija. A ver, vamos a poner la perraca. Pues imagínate que solo tengo niñas, ¿eh? Perraca. Sí, sí, sí. Me encanta perraca, tío. Aquí dones disponibles, a ver. Hmm. Minas de ven, sí. Peculador. Ganar más dinero, yo creo. Ingresos mensuales estando en guerra. Puede usar decisión de extorsionar a los súbditos. No me interesa. Republicano, más dinero, sí. No me interesa. A ver si terminamos este asedio ya. Como pago extra, un acuerdo reciente ha entrado en posesión de un gran rebaño de ganado. Me han asegurado que los animales son de la mejor calidad, pero sigue en el aire la cuestión de qué hacer con ellos. Navarra prospera con el rebaño. Rebaños de ganado. Redimito el desarrollo. Posibilidades. Ganar 90 pavinis. Ganar a los 90 pavinis. Y un momentito, vamos a empezar la leyenda, tío. Más dinero, pero a ver. Poco se lleva en el nombre de Gonzalo y lo has hecho tanto por la dinastía como Gonzalo. No puedes completar ni abandonar la leyenda durante cinco años. Es cara, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo. Sobre mí dice... Esta semilla de leyenda es para la leyenda legitimatoria afamada. Elige al protagonista de la leyenda y crea tu leyenda. El protagonista voy a ser yo, claramente, hijo puta peligroso, pero dice... Calidad de leyenda. Perdona. La calidad de una leyenda determina la fuerza de sus efectos y el alcance de su propagación. Y también afecta a sus recompensas finales. Las leyendas pueden ser afamadas, ilustres o míticas. No existen leyendas corrientes. La calidad de una leyenda, o sea, afamada, ilustre o mítica. Esta es afamada nada más, pero bueno, es la primera. La calidad de una leyenda puede aumentar si se propaga a más baronías y se paga el coste de la mejora. Cuando el dueño de las leyendas muere, su familia puede continuarla sin que su calidad se vea dañada. Ok, pues creémosla. ¿No? Vale. 50 propietarios de probabilidad es la opción de palacio legendario. Uh, impuestos de posesión más 10%. Ojo. 50% de posibilidad de que ocurra todo esto. Garancia de legitimidad. Probabilidad de éxito de conjura hostil. De conjura personal. Paseado refinado. Holy shit, está bien, ¿eh? Consigues un derecho sobre cada título de yure dentro del Ducado de Navarra. Haces a la decisión de encargar artefacto legendario. Te permite entrar a una crónica para comemorar tu leyenda. Ganas 200 de prestigio. Mente tu nivel de legitimidad legítima. Creado. La gran hazaña de González. Esto sí que es parte del nuevo DLC. La leyenda del duque Joputa Peligroso de Navarra es tan enorme como el mismo mundo, pues sus hazañas no tienen igual. Al oír los vagos rumores que atormentaban la tierra, Joputa Peligroso puso el corazón para llevar a cabo la difícil empresa. La leyenda de Joputa Peligroso culmina una aventura maravillosa. Sus grandes hechos de armas fueron tales que maravillaron a todos los reyes. Y muchos nobles plebeyos por igual acudieron a su encuentro, pues deseaban ver a la leyenda en carne y hueso. Mas no fuese el final de la historia, pues cuando Joputa Peligroso llegó a su hogar, había ayudado a las gentes en peligro y vengado a sus afrentas. Completamos. Aumentar la calidad. Faltan noventa y tantos, en serio. Completar. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ya pagaremos más en algún momento. Ok. Ahí está mi pequeña leyendita. Ok, terminemos de conquistar esto ya. Vuelven otra vez, lo van a intentar otra vez. Ha ser educado de Barcelona, ha muerto la vieja. ¡Bien! Se ha muerto mi madre, ¡bien! Ahora me sobran títulos. Vale, pues decidme, mi señor, la voz de mi obispo Bernard me saca de mi ensimismamiento y me la encuentro agitado. Ha ser educado el arpón de Barcelona, de duquesa peronera de Barcelona. Vale, vale, vale. Bueno, se ha muerto, pero ahora me empieza a hablar este tío. Se ha dado el asta de corzo de duquesa peronera de Barcelona. Ahora veremos todas las mierdas que tenemos, ¿eh? Saca de ensimismamiento y me lo encuentro agitado, ¿viste? Tomé prisionera a Munia. Ah, hija y heredera del conde Enrique durante el asedio de Irún. Vale. Un momentito, un momentito. Ya hemos ganado la guerra. ¿Puedes decirme, mi señor, la voz de mi obispo Bernard? A ver, ¿qué me dice? Me apoderé de la gema de mi bruto tras el asedio de Iupuscoa. ¡Uh! Un momentito y me lo encuentro agitando la mano con la pluma derramada de la tinta en el suelo. Y aquella vez que reivindicaste tus derechos sobre el condado de Iupuscoa en posesión del conde Enrique, seguramente me esca la pena añadir tal cosa a vuestra leyenda. ¡Ay, señor! Ganas no es mi labor durante cinco años. Ganas estrés, pero luego me lo baja, ¿no? Estaba haciendo este tipo de testarudo, ¿no? No he visto la ocasión anterior. Recuerdo reciente, sí. Ah, sí, vamos a elegir esta. Ok, vamos a ver. ¡Mira! ¡Qué tochas! Ahora, el rey de Aragón tiene que estar contento, que ha perdido un montón de cosas. A ver, a mí me interesa conquistar Aragón. Ahora sí que sí me interesa y unificarme. La herida igual también, tal, ¿no? Pero hacerme fuerte para cuando llegue la independencia, pues poder rivalizar con mi... con mi señor, ¿sabes? Bueno, a ver, esto lo hemos terminado. Vamos a decirte que imponemos exigencias. Sí, imponemos exigencias. Me sobra un condado, de acuerdo, a ver. ¡Qué tímida ganada! ¡Madre mía! ¡Algún hermoso! Igual aquí hay demasiadas cosas, ¿no? Y de aquí ya estoy a gran torneo. Una gran gira. Una victoria. ¡Madre mía! Si se puede pedir rescate de Velasco. ¡100 pavos! Ahora mismo, rescatamos. Esta es la línea de sucesión de algunos títulos, ¿sabes? Condado de Clermont. ¡Holy shit! No me interesa. Las cosas están lejos ahora no me interesa. De Viamont. Y de... Vale, vale. No me interesa, francamente no me interesa. O sea, si me lo regalan, bueno, pero no voy a hacer absolutamente nada por ello. Encima del límite de dominio. Necesitamos... Necesitamos a alguien a quien darle esto. Y le quiero fuera de... Ah, pues ahora mismo tengo todo esto. Ir a una Barcelona. Déjame ver Barcelona. Hostia, ni un montón de hace huecos, ¿eh? Hostia. Este tiene dos, tío. Universidad, hostia. Mil pavazos. Par de enterramiento. Academias militares. Puesto posesión en colonias, montañas, ¿eh? Montañas, hostia. Las marcas están muy bien. Es que están muy bien, tío. Este... Igual nos mudamos a Barcelona. Real de la corona. Bueno. Tampoco es... Es que empiezan a hacer las capitales de los ducados. Claro, pero yo soy el duque de las dos movidas, ¿no? Duque de Barcelona. Y duque de... Ducado de Navarro, claro. También puedes romper el ducado. Y tener solo uno, ¿sabes? Lo que pasa es que te quitan mogollón de prestigio, si no me equivoco, ¿no? Ducado de Navarra. Destruye el título. Me quita legitimidad, ojo. Y coste 400, ¿eh? Ahora mismo no puedo porque mi principal, ¿vale? Pero yo me lo puedo cambiar. Vamos a... Hacerme que el... Que el... Este sea... Pestes virula de... Fallecidos 15. No es muy grave. Bueno, necesito encontrar a alguien... A quien darle esto. Pero es que, claro, francamente... Ahora mismo es el primero que voy a tener que regalar. Y no me importa mucho a quien sea, ¿vale? Pero... Cortesanos. Estos cortesanos me lo agarran con la mano. Este está muy bien, darle esto. Pero bueno, se convirtió en vasallo mío. Jefe de cagada, jefe de cazadores... Lo iba a perder, básicamente. Mi campeón personal. El sin corazón. Mira, Carlos. Toma, escucha. Te voy a dar un título. Conceder títulos. Te voy a dar guipuzkoa. Ah, lo tienes. ¡Ea! A mi 95 le caigo de puta madre. Vale, y ahora... Esto se tendrá que ver afectado en algún momento cuando... A ver, ¿cómo le voy cayendo? Tengo que ver... Ahora sí que sí, mi señorillo. 100, 100, 100. Esto al 100. Todo está al 100. Menos escondado de Girona que está al 96, pero bueno. Déjame ver un momentito. Reino de Navarra, ¿cómo sería? O sea, de Aragón, perdón. Los Ducados. Se a la gusta. A ver, yo me tengo que hacer con el título de rey de Navarra. A lo mejor así va a ser mejor, ¿eh? O sea, hasta qué punto... Sería Navarra y Castilla. O sea, con el de Aragón, perdón. Rey de Aragón es rey de Castilla. No lo sé, es que esto se ha puesto muy interesante. De disolver todos. Claro que sí, ahora mismo. ¡Pum! Ahora sí que estamos tochos. A ver, el Ducado de Barcelona es este y este. Claro, esto ya es de Valencia. Esto ya es otra guerra, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué mala pinta tiene, amiga! ¿Usted tiene? ¿Usted tiene que tiene? La viruela. ¡Uh! No tengo hijos aún. Tengo hijas. Si hubiera un hijo, la casábamos con esa ahora mismo, pero... ¿Y este qué tiene? La infanta Estefanía de Navarra y de Aragón. Tiene 20 años y no está... Y esta... Ah, de lo principal... Es mi tía. Vale, vale. Está bien, ¿no? Está muy bien. A ver las cosas que me han dado. A ver, Barcelona, ¿esto qué pone? 19 años le queda, ¿no? Hostia, más prestigio. Más que el que yo tengo. El Dizaje 2, esta está muy bien. Pichón de pelo, quítatela. Vale, agua curativa. El Axtra de Córtula, prestigio, ganancia de estrés, menos 4%, contribución de impuesto. Hostia, este está muy bien. Me quitaría este. Bueno. Dos de prestigio, mes. No sé cuál quitar. Si es que es un poco llor de así. Lo vamos a dejar así, ¿eh? Sí, así nos lo dejamos. Ok. Es que ahora mismo tengo que empezar a pensar, franca. Bueno, Lérida tiene que caer. Sobre Lérida creo que no. Ah, sí, sobre Lérida también. Declarar la guerra. Bueno. Tomar Ducado de Barcelona, de Llure. Tomar Condado de Lérida. De Llure. Mis derechos. Y luego dárselo ya a quien quiera. ¿Por qué este tío? ¿Qué? Este tío. Este tío. Caraísta Safardí. Nada, tú vas a tomar por culo. Este sería mis derechos. Ya se lo daría yo a un cristiano. Bueno, faltaría Tarragona, pero bueno. Hay que meterme en guerra con Valencia. A ver, ganarles les íbamos a ganar, pero iba a ser una guerra larga, costosa. No sé si lo mejor, la verdad. Este sigue aquí intentando sacar anzuelos, pero ya me dan igual. Madre mía, tu mujer, qué mala cara tiene. ¿Y tú? Si tú eres un matado. Tú tienes herpes, eres un recluido de la vida. Y este que está casado con... Uf, este está mal, ¿eh? Sigo la tuberculosis. No se muere nunca, ¿eh? Es dura. ¡Ah! Ha muerto el niño. Hostia, es mal asunto. Mal asunto. Tú tienes que darle otro hijo. Bueno, tienes que complicar hasta que te vas a morir. Hostia, tío. Vamos a perder aquí. ¿Heredo principal? ¿Mi cuñado? El hermanito de... Han tenido... ¡Mierda! Han tenido otro hijo, tú. Treinta y nueve. Poco hijo va a tener ya esta. Hombre, si puedo empezar a intentar matarle a este y a este, todo lo heredaría todo mi mujer, ¿sabes? Es mucha tela, pero... A ver cómo está. Cinco por ciento. Uf, qué mal. Sería imposible, ¿eh? Muy, muy, muy caro e imposible. No sé, creo que por conquista va a ser más barato al final. Necesito hacerme rey. Vale, con este podemos vamos a poner... Ya, mi plan es el siguiente. Vamos a por Saragusta. ¿Vale? Que lo tiene todo el señor de Aragón, ¿vale? Y poco a poco a este señor... Le voy a ir quitando... A ver, déjame ver esto. Por condados. Ya no está, tío, por condados. Títulos de condados, ¿eh? Uno, dos... Tres, cuatro, cinco. Joder, que son muchísimos. Que son muchísimos, tío. Pero muchos, muchos, muchos. No me jodas. A ver. Para usurpar esto... Me piden... Solo tiene seis de los nueve condados. Necesito tres. Necesito quinientos pavazos ahorrados. Y no se puede usurpar un título del mismo nivel superior... Del título principal de tu señor. O sea que... Para nada. Para nada. Me tendría que independizar primero y luego usurpar este. Y para independizar me flipas. Claro que sí. Entre comillas. Tampoco es tan, 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 tan complicado, pero... Porque aquí en estilo de vida... ¿Dónde está esto? Este administrador... Usa la conjura a reivindicar el trono contra tu señor. Esa es la suya. Se lo reivindicas... Y se lo quitas el de Castilla. Que hay muchas maneras, ¿no? Pero... Joder, está... Lo que sería más fácil, tío. Pero vamos, sí, sí. Todo esto lo tengo que unir. O sea... Salagusta es la buena. Barcelona es la polla. Es buenísimo. Bueno, es que tampoco sé muy bien por dónde tira. Tenemos que ir poquito a poco. Hacerle la guerra aquí al de Lérida. Vamos a cambiar... 2500, tío. Y el de Lérida tú tienes, ¿qué tienes tú? Nada, eres un mierda. Vas a tomar por culo. Un momentito. Cogete esto. Lo vamos a poner... Aquí. Ya tú, buen hombre. Te declaro la guerra. Por mis derechos va a ser mejor. Te declaro la guerra. Reclutamos todos los ejércitos aquí. Pago 100 a tú. A salir de la prisión. Muy bien. Lo que necesito. Y ahora tú... Tira para acá. Vas a ir huyendo, yo creo. No me da igual. Lo que tengo que hacer es conquistar esto y ya está. No tiene ni aliados ni tiene nada. Va a durar un catún duro. Ya estaríamos. Estoy aquí metiéndole... Traya a la contienda ibérica. Pero será que va a estar un momentito. Ya tenía una... Cero años. Igual debería de educar yo. 73 de administración. Es que es una locura, chaval. La cacho de administración que tengo. Educar basta. Claro que sí. Un momentito. Yo mismo. Perfecto. Madre, ¿tú qué tienes? Inclinación natural. Administración también, ¿no? Administración también. Enviar enfoque. Vale. Mientras cumplía con sus deberes como mi jefe de espías, Berenguer ha descubierto un secreto que ocultaba la condesa Cristina de Santiago. Increíble. Diego es en realidad bastardo de la condesa Cristina de Enrique. Muy bien. Un momentito. El saludo es mi implacable vasallo. Habéis sido editorial y devoto. Y eso ha recompensado vuestros servidos. El reconocimiento por la presente os ofrezco el puesto de jefe de espías de Castilla. Pues vale. Tú, págame. La condesa Cristina, ¿de dónde eres tú? De Santiago, ¿no? Sí, 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 sí. Tú ya tienes una zona... No, perdón. Se pone un secreto. No. Joder, ¿y cómo le puedo pedir pasta por...? Impulsar la llena. Puedo usar el... Pero no le puedo... ¿Y por qué no puedo pedirle a mi regalo? Regalo artefacto. Influencia. Ofrecer cautivo. Exigir cautivo. Intercambio de cautivos. Si pedí derechos. No, no, no. Es que no. Joder. ¿Y cómo era, pisha? No me sale. A ver, yo no quiero chantajear para conseguir el anzuelo. Yo ya tengo el anzuelo. Quiero pedirle... A ver, espérate. Que a lo mejor no lo tengo. Si lo tengo elegido, ¿no? Si lo tengo elegido, ¿no? Exigir pago por anzuelos. Pues no me preguntes qué estoy haciendo mal. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a conquistar esto ya que me es urgente. El asta de corzo tiene poca durabilidad. Ya, ya. Voy a crear ducado de Vizcaya. Es que no quiero más ducados. Que luego lo voy a tener que repartir entre mis distintos hijos. Es que ese es el tema. Es que estoy por destruirlo. Fíjate lo que te digo. Tener solo un ducado. Engrasar pocas. Bueno. Los vayaseros suelen luchar a menudo por ganarse la atención de su señor. Pero por una vez las tornas han cambiado. Sería una gran ayuda tener a Caterina como defensor de mi gran hazaña de por González. He de hacer todo cuanto esté en mi mano para que se ponga a mi lado. Debo pensar detenidamente que sería lo mejor para captar su atención. Una promesa de inversión en sus posesiones. Tal vez la simple promesa de un favor. El otro lado de la estancia se dejaría infligir por un regalo como ese. Influir, perdón. 56% y pues... Rallena ahora por un modificador prestigio negativo. 88. Sí, hombre. Y pierdo 80. Me lo puedo permitir. Y este. No, vamos a coger esta. Vale. Empezó a impulsar. Vale, bien. No sé bien cómo va, pero me apetece hacerlo, ¿sabes? Vale, a ver, ¿qué más? Vale, dice. Mientras cumplía con sus deberes como mi jefe de espías, Berenguer ha descubierto un secreto que ocultaba el conde Gutiérrez de Monterrey. El modo en que Gutiérrez busca el placer repugnaría de solo pensarlo a cualquier persona decente. Y, sin embargo, él no solo lo desea, lo ansía. Parece antinatural y nauseabundo. No, no lo parece, lo es. Es pecado contra Dios. ¿Cómo? Sirviente, traesme un cubo antes de que... Desviación. Perición por actos inaceptables socialmente. Sale del armario. Vale. Tío, necesito terminar la conquista esta ya, ¿eh? Venga. Me apoderé del cetro de mármol de... Tras el asedio de la herida. Pues perfecto. Imponemos exigencias. Me quedo con tu condado. Hasta luego, pringadete. Y ahora bajamos la velocidad. Que ya, que ya. Ya se lo tengo que dar a otra persona. No sé a quién, pero... A otra persona. Pero eso, queridos amigos, lo veremos en el próximo episodio. ¿Cómo se ha avanzado? La vieja ha muerto. Yo ya estoy feliz. ¿Tú no te quedas embarazada otra vez? ¿No me vas a dar un hijo varón? Hijo varón. No ha sido buen rollo. Qué tarda la tía. Por cierto, yo aquí en mi consejo... La tengo como... Si tiene cero diplomacia, ¿eh? Qué tía. Gestionar señorío. Mira, mira. Pongo en administración. Y la cosa cambia un montón, ¿no? No, no me da... No me llega hasta el 9. ¿Gestionar señorío? No. Sí, sí. Gestionar señorío. Ahí es como estaba puesto. A ver, no he dicho nada. Ya la tenemos puesto. Vale, tenemos Lérida y ahora yo lo que quiero es sacárselas a la gusta. Le voy a ir quitando poco a poco cosas, no sé. Estamos fuertes. Ya veremos cómo reorganizamos esto poco a poco. Y pues eso, poco a poco, tío. ¿Quién le tose al puto rey de Castilla? Es que ese es el problema, macho. 7.000, tío. 7.000. Que está demasiado fuerte, ¿eh? Yo voy a empezar a invertir en mis propios territorios. Voy a ir sacando más y más soldados continuamente, pero... Bueno. Lo veremos en próximos episodios. Seis felices, gente. Hasta la próxima. Bye, bye.